Bienvenidos una vez más a Tateya Argentina Esta vez estaremos viendo la evolución de los outfits de Lali No perdamos más el tiempo y empecemos con el video Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2012 Año 2013 Año 2013 Año 2014 Año 2014 Año 2014 Año 2014 Año 2015 Año 2014 Año 2014 Año 2015 Año 2015 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2016 Año 2018 Año 2019 Año 2019 Año 2020 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 Año 2020